Hola, ¿cómo están? En 2008, según la Organización Mundial de la Salud, murieron casi 400.000 personas de tétanos en África. Ese mismo año murieron algo así como 800.000 personas de malaria. Dos enfermedades que claramente son curables o controlables. ¿Por qué sucede esto? Simple y sencillamente por falta de recursos, por mala administración. Pero junto con esta deficiencia en los sistemas de salud, nos encontramos con una verdadera estupidez. Y es los costos, la industria y el negocio de la guerra. ¿Saben ustedes lo que cuesta una hora de un vuelo de avión de la Fuerza Aérea Norteamericana? 23.000 dólares. 23.000 dólares cuesta la hora del vuelo de cada uno de estos aviones. ¿Tienen ustedes idea de cuántas vacunas contra el tétanos se podrían comprar con una sola hora de vuelo de un avión que está diseñado para matar? Eso es el negocio de la guerra. Mi artículo, El macabro negocio de matar, el arte de la guerra, es una reflexión y sobre todo una invitación para que no nos acostumbremos, para que no cedamos, para que no nos conformemos con una de las acciones más absurdas del ser humano, la industria de la guerra. Los invito a leerlo.